Hoy estos platillos voladores son directamente de Cusco ¡Sabe lo que es vivo! Voy a recordar el señor, esto es la voz Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Se sanciona cuando salió en la madrugada Y a mediodía y a noticias confirmadas Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Con titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quieran Tu nombre ha sido un retrato que guardé Pero su amor es un periódico de ayer Que nadie más y más y más procura ya leer Y el comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde eras materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y hay noticias que todos saben Yo ya no quiero leer Por eso mira que esta noche llegamos a Santa Clara a repartir la salsa buena como es Y para tener un periódico de ayer Por eso mujer y alégate de mi que no te quiero, no te quiero ver más Y para tener un periódico de ayer Tú tienes que cambiar de historia a Carmen Vitoria Y así tú, así podrás comprender Y para tener un periódico de ayer Vente, 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 vente de mi vida Que yo ya no te quiero ni ver Y para tener un periódico de ayer Papeles, 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 papeles Nos mantienen, nos mantienen unidos Papeles, 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 vente de ayer Por eso se ensarman botas grabando un vira Y esta noche a Santa Clara bailamos, mira como es Papeles, 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 vente de ayer Papeles, papeles solucionados Mira mujer, tú, 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 tú estás en mi pasado Papeles, 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 vente de ayer Ay, mira, por eso vente de mí que yo ya no te quiero ni ver Vaya recordando al señor Héctor Juan Pérez Martínez El cantante de los cantantes ¡Sacúle lo de fea! ¡Yeah! ¡Voy a mi rumba, mami! ¡De ser monco! Con los fanáticos del barrio ¡Ajá! Y la gente ahí se declara con la mano para arriba ¡Mana para arriba, San Penoquero! ¡Vamos! ¡Opa! ¡César Bampo! TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Y la gente de Santa Clara nos canta Y para querer, pero brinco de ayer Por eso vente, vente de mi vida mujer que yo Y yo no puedo creer Y para querer, pero brinco de ayer No puedo creer que tú me hayas engañado y tensionado Y yo solito, mírame que ver Y para querer, un periódico de ayer Oye Andrés, ¿para qué voy a leer? Un periódico de esa mujer, que son los fuegos de ayer Y para querer, un periódico de ayer Te quise, te estuve y te mantuve mujer Pero mira, ya no te quiero Y para querer, un periódico de ayer La gente de Santa Clara lo está bailando Y César Mambo, César Mambo lo está grabando Y para querer, un periódico de ayer Y en la vida de mi vida hay una página escondida mujer Tú y tú podrás comprender Y para querer, un periódico de ayer Y para querer, un periódico de ayer Y para querer, un periódico de ayer Para querer, un periódico de ayer ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Fanático del barrio! ¡Ajá! ¡Dilo, piquen! ¡Ajá! ¡Y la gente se te queda cantando! Y para querer, usted lo hizo de ayer Analiza desde tu historia, mujer, que así tú, 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 tú y así podrás comprender Y para querer, un periódico de ayer Antes de ver, mira mis cosas buenas que ya no, ya no te quiero ni ver Y para querer, un periódico de ayer Oye, mujer, ¿qué te pasa? Tú estás llorando Tienes almas de papel Y para querer, un periódico de ayer Por eso, mujer, mira que esta noche veo cantando Y tú, mira, lo estás bailando Para querer, un periódico de ayer Y para querer, un periódico de ayer Para querer, un periódico de ayer En el álbum de mi vida hay una página escondida Ay, mujer, ahí te encontré Vaya, salsa, salsa, salsa de Héctor Rabó Su verdadero nombre, Héctor Juan Pérez Martínez Que nació el 30 de septiembre del año 19...